¡Buenas a todos! Estamos en el segundo capítulo de Pokémon Ultra Sol Random Locke Como bien sabéis, pues ya hemos capturado a tres Pokémon, que serían estos que aparecen aquí Voy a ponerlos, The Rock y The Giver 21 y Vinilart Como veis, pues ya estarían estos Pokémon capturados Así que vamos a avanzar un poquito a la historia Vamos a ver... Habrá que ir un combate, cuidado, no Vamos a ir a curar los Pokémon, que no me apetece nada perder Pues alguna vida ahora mismo, así que voy a intentar meterme Igual Salandit Podría haberme tocado un Salandit y me ha tocado, bueno, lo que tengo, que tampoco está mal Pero bueno, oye, no... Eh, con calma, con calma, que parece que la historia va bien de momento Ahora, de hecho, voy a ir a curar a los Pokémon Y ya también deciros que he metido en objetos los caramelos raros, ¿vale? Entonces, bueno, un Starmic, me siento guapo, eh Bien Pues he cogido caramelos raros, que son más que nada para subir de nivel a los Pokémon Siempre y cuando se pueda ¿Me ha atrapado? No Vale, rapidez En principio Podría escapar, ¿no? No No, pistola agua, no No, 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 ya empezamos mal Ay, no Ala, 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 ala No Vale, a ver, a ver, voy a cambiar de Pokémon Vale, y de XR21 Te cambio, madre mía Casi muere de rock Al comienzo del capítulo Vale, rapidez Quiero escapar de aquí No sé si me va a dejar escapar o no No me deja escapar Voy a tener que Darle un Una poción La poción que tengo ya tengo que usarla Bueno, tengo varias, pero A ver, es nivel 3 En teoría podría ganarle, ¿no? A base de placajes Si tiene No sé qué tiene aquí, la verdad Pero Giro rápido Vale, le he quitado dos de vida Voy a vencerlo porque ya veo que no me va a dejar Agarre Uf, bastante tenso el tema Vale Otro agarre Tranquilamente Recuperación Recuperación No puede ser Este combate Que es imposible de pasar ¿O cómo? A ver Uf Vale Segundo agarre Vale En mitad de la vida Más o menos Pístola de agua En teoría Puedo recibir otro golpe más El problema es que le tiene que echar dos pociones Para salir de aquí No Recuperación No Hola, 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 hola Mira, vamos a hacer una cosa Voy a intentar Voy a dar otra poción más No quisiera, eh Gastar las pociones Pero No quiero que muera nadie Y voy a intentar escapar Porque es que Me estoy Todavía estoy flipando Voy a intentar salir de vida ¿Por qué no me deja escapar este bicho? A ver Es más rápido que yo Lo tengo claro Pero Bien Toma Madre mía Dos pociones gastadas Casi muere el Pokémon Vale, a ver En teoría ya Puedo volver a la casa Y habría que mirar A qué nivel están Los cajunas Y demás Así que igual Bueno Voy a darle aquí A curar Voy a poner aquí Pokémon Guía Guía Pokémon Ultrasol Más que nada Por niveles, eh A ver Control A Control C Control V Guía de Pokémon Ultrasol Y Pokémon Ultraluna Vale Mele Mele En Melemele ¿Qué nos encontramos? Tu casa Ruta 1 Pueblo Lilis Senda Pajalo Festival Vale, en teoría Al que no puedo pasar Es al de la Vale Es el de la prueba ¿No? Y el de la prueba ¿Cuál es? Afuera Primera prueba Cuba Sotobosque Nivel 11 Y Ygun Ygunshosh Está a nivel 12 Así que no puedo superar Nivel 12 Vale En principio No parece muy difícil El no superar Esa prueba Vamos a ir A la bolsa A darle Calamero raros Usar Vale Vamos a poner todos Al 7 Voy a acelerar un poquito Aspeta Tengo que darle click Aquí Ahí está Vale Vale Me meto el lodo Vale, ya aquí Nivel 3 Nivel 4 5 6 Y 7 ¿Vale? Más que nada Porque como los niveles No tiene límite de nivel Ya sabéis Que tengo que siempre Que ¿Cómo explicarlo? No puedo pasarme De nivel Ante las pruebas Y la primera prueba es Máximo nivel 12 ¿Vale? Así que tengo que llegar Como máximo nivel 12 Para un suelo salvaje De rock En teoría podría reventarlo Si tuviera Ataque de tipo roca Que no tiene Vale Vamos a intentar No combatir Porque tenemos un combate ahora Contra una entrenadora Y eso igual va a ser Más complicado Cuánto Pokémon salvaje Madre mía Vale Kronk Hay bastantes Pokémon Interesantes Bueno A ver Los que tenemos también Vale Udir Hoy en teoría No llegamos a la prueba Pero Bueno Lo que vayamos haciendo De momento Vale Primer combate Primer combate Oficial A ver Que nos cuenta La señora esta Vale Vamos a ver La chica Úrsula te desafía Un Pokémon Vale Empezado Fácil Slowpoke Slowpoke Y the rock Nivel 3 Vale Facilito De hecho Vamos a darle Placaje El día que te prende Algún ataque objetivo Lucha O tipo roca Un placaje Me ha dado No es eficaz Me ha asustado Con el Con el pistola agua Pero ya estoy encogido Así que bueno Uy Tiene vallas No No puede ser Ya empezamos con las vallas ¿Qué acaba de hacer Sakura entero Una valla Vale Bien Bueno a ver Está controlado Pero madre mía Bostezo No Juegan técnico Esta gente Vamos a ver En teoría Dale Vamos Bien Bueno Otro combate más Podríamos empezar a hacer Otro combate Yo lo veo Tengo que tener cuidado Con la subida de nivel Pero bueno En principio Si es un combate Basiquitos Joven Luis Te desafía Un Pokémon Noivat Noivat Es tipo Volador ¿Es volador qué? ¿Volador dragón? Ah no me lo pone ¿No? En principio A ver Tengo placaje ¿O qué tengo aquí? A ver Y de que me a 21 Es mala opción Siendo volador Detección Confusión Amigos Amigos Algo un poquito más Pues más fuerte ¿No? Que un placaje normal Placaje Uno de vida Me quita Perfecto Confusión Tengo venganza Cuidado Cuidado Que Vinilart Puede ser aquí El MVP de la partida Buah Lo confunde No otra valla No Esta valla ¿Qué es? Ha aumentado Supersónico Vaya Ha aumentado la velocidad Al ataque Creo No sé Ahora no la he ido bien No Me acaba de confundir Ha subido Defensa Bueno Perfecto No estoy en lo que había subido Vale Confusión No puede ser Me ha confundido Ole Ya está Vale 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 Combates fáciles Giodu todavía No es muy bueno Hombre Vinilart Es mejor Que The Rock Así que Vamos a ver Un objeto Poción Bueno Vale Por las pociones Que he perdido antes Me parece razonable A ver Ruta 1 Seguimos ¿No? Vale Ay Que todo el tiempo este Claro Ah no Igual me he liado yo solo O no He venido por el camino He venido por el camino Correcto Claro Porque estos estaban aquí Y por el camino De la derecha En plan Es más largo Que por el camino De la izquierda Otro combate Venga va Combatimos Vamos ahí Tercer combate Más o menos Llevamos 12 minutitos Pero es con la rique Noibat Pero bueno Todos tienen Noibat Ahora de repente El Zubat De la De la zona Vale Vamos a hacer esta vez Con Con The Rock Uno de vida Me quita Y yo Bueno Un poquito menos De media vida Pero bastante bien Lo voy a dejar en rojo Bueno Eh Bastante consistente Bien Así Si son así los combates De momento bien Ya también estoy Un poquito subido de nivel Comparado con ellos Pero bueno Le he puesto al nivel De Yoodle Que tampoco es Tan de The Rock Que tampoco es muy Muy alto el nivel Vale Con que esto es lo que se conoce Como un festival La alegría se palpa En el ambiente Ejem Quiero decir Lo que va a ser Pero aquí La despreocupación No es un momento Para fiestas ¿Y estos? ¿Esta gente qué? No disimules Está claro que te mueres De curiosidad Que lo sé yo Además Los niveles de concentración De aura que capto Son muy elevados Seguro que algo positivo Tienen estos festivales Si tú lo dices Lo cierto es que Arola Es una región Rebosante de luz Gracias al Repurgente Aunque ahora Es de tan negruzco Y el atargado Para eso estamos aquí No te preocupes Seguiremos investigando Y daremos con la manera De que el Repurgente Recupere todo el esplendor Que poseía antaño Bien Tú tampoco eres nativo de Arola Has venido en una región Muy lejana ¿Cierto? Pero bueno señores Que si esas preguntas Que me hacen Mira hay un objeto ahí Buah Pero va a salir Cinco Pokémon salvajes Cinco ¿Qué sale aquí? Oh no ¿Qué es eso? Es un monstruo Vale Alerta de Jinx He estado moviendo Placaje Bueno Cuidado Vale Antiparalizador Bueno Si algún momento me paraliza No Otro combate No ves Cinco combates Típico Típico Un frogadier Me podía haber tocado Y me ha tocado Un bicho Porque El 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 Virilart Todavía tiene un pase Está bastante bien De hecho lo podemos Mega evolucionar Cuando subamos un poquito De nivel y demás Pero que salga El bicho ese que ha salido Teniendo un frogadier Muy feo Tiene buena pinta esto O que La región de Arula Está formada por cuatro islas Y en cada una de ellas Mora un pokémon único Un espíritu guardián Ese es el principal motivo Por el que celebramos este festival Para honrar al espíritu guardián Y mostrarle nuestro agradecimiento Pues siempre vela por nosotros Y nos protege Lo cierto es que Ese es un festival Suena muy grandilocuente Pero no se trata más Que de una pequeña fiesta de pool Lo reunimos todos Para festejar y pasarlo en grande Nada más Bueno Este señor De más cervezas Que yo agua Por favor señor Oh no Quiero un combate Mítico quiere un combate No Milo no Milo no Y tal Por fin ha llegado el momento Papillo y yo Podríamos contener más la emoción No No Combates no Combates no ¿Quién te he contado En qué consiste el festival? No A combatir O sea Hello Aquí está Justo a tiempo Justo a tiempo ¿Para qué? No O sea Hello Un desenfrenado combate Pokémon Un elegante De mostrante de movimientos O sea Hello Un festival para mostrarle Quien escapa a nuestra isla Hello Es decir Que ellos dos Tienen que enfrentarse Sí Por desgracia Sí Me toca contra Milo El pesado Que tiene un Aaron Yo qué hago con Aaron No tengo ataques de lucha Hola Tengo Placaje Y confusión Que no es efectivo Contra Contra cero Bueno amigos Perdimos el bloque Me gusta ver los Pokémon Luchar y hacerse daño Pero me quedaré a minimaros Elrecito Tus Pokémon Tus Pokémon parecen estar agotados Ven que te voy a dejaros como nuevo Mala Mala suerte he tenido ¿Estás listo para que vaya a Pokémon? No tengo otra opción Me toca Me toca perder A ver Ha sido Un placer Dos episodios muy cortos Haremos serie nueva Porque esta serie La hemos perdido ya Seguro Así que bueno Cuando se pierde Se pierde Hay que reconocer Esto ¿Sería muy corta? Puede ser Pero bueno Dos episodios Ha durado nada más ¿Cómo va a volar este Popilio? Al otro lado La jovenecita A quien Tapu Koko Ruego su presencia Amigos Disfrutar del momento Trágico Que va a haber ahora Típico de Tapu Koko Nuestro espíritu guardián Siempre ha sido famoso Por su oscuridad Curiosidad Perdón No oscuridad Giodu Cuidado de mi lecita No sabe ni el nombre Que vergonzoso ¿Estás lista? Estoy convencido Que va a ser un combate Inolvidable Mira Yo sé Que este combate Va a ser horrible Pero cuando digo horrible Es Tiene dos Horrible Uchiena 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 Los ataques de Yo la tabla de tipos Típicos Siniestros Psíquicos Fantasma Me cuesta Vale Psíquico Revienta A fantasma Psíquico Siniestro También No sé Por si acaso Voy a tirar esto Voy a meter un mordisco Si ya lo sé De primeras Plagaje Plagaje Vale Detección ¿Qué hace detección? En teoría para ¿No? Frenan todos los ataques Pero puede fallar Es siempre la protección Pero de lucha Vale Venganza La idea igual es venganza Que nos meta golpes Y luego Le peguemos Con el doble de potencia De daño recibido Igual no es mala Igual no es mala Igual podemos postearnos Para potenciar el ataque Esa no es mala Voy a potenciar mi ataque Para que cuando luego me metan golpes Reviente a saco Igual no gastamos una poción Puede ser Voy a hacerlo Dos veces más Para hacerlo Para estar Al 250% De ataque Vale Una vez más Una vez más En principio Vale Mita de la vida Más o menos Entonces Yo ahora le pego En confusión Vale No afecta Psíquico no afecta Es que yo no me acordaba De eso Mira Vamos a hacer una cosa Voy a tirar meditación Para subir el ataque Una vez más Y luego uso una poción Para curarme Gastamos una poción Pero Bosteo Dos veces Aullido Me echa Ah no 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 Pensaba que este era El rugido Perdón Pensaba que me echaba Digo yo ¿Qué he hecho entonces? Gasto poción Para curarme Y estoy bosteado Ataco al 300% Entonces En principio Si le meto un Claro No puedo hacer nada Venganza Pero bueno Hago un venganza Y me lo llevo Por delante Bien Yo creo que ya estaría Vale Esperamos un pelín Otro placaje Claro El tema es que este Pega con el Doble de potencia Que he recibido En teoría me lo cargo De una Pero No Es que No sirve de nada No sirve de nada Lo que he hecho Porque Venganza No va en base Ataque yo tengo No Ha sido mala opción Sacar aquí A vinilar Uff No Me la he jugado mucho Igual no llego a bien Aullido Vale Vale Si voy a golpear Con un ataque Placaje Pero bueno Digo yo Como meta dos placajes No puedo Vale Tensito está el nervio Aquí Pa 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 A ver Inkay Pero no tenías tú Tenías otro Pokémon Inkay que es Inkay es tipo siniestro Tengo un momento Porque no sé Inkay Qué tipo es A ver Ya lo siento Que parpadee de vez en cuando Es porque estoy cambiando Poniendo la pantalla In Kay Inkay es Siniestro psíquico Cambiar Vamos a cambiar Voy a poner Y TheGamer21 Tiene algún ataque Hacer este Ya está Por si acaso Porque igual Inkay tiene algún ataque Tipo agua Alguna cosa rara No sé No me fío ¿Y dónde está su Aaron? Picotazo Bueno Lo que menos esperaba Que un pulpo Tuviera picotazo Igual es momento De cambiar Que haga picotazo Y yo cambio Y me hace picotazo A un tipo roca Bien Bueno Está controlado Vamos Eso es Picotazo A tipo roca No hace nada Uno de daño Eso es Y yo ahora Necesitamos ataques Ya Cuanto antes Restricción Va Quita uno Golpe crítico Y uno de daño Bueno Lo de subir de nivel A nivel 7 Es correcto Yo creo Bien Porque si os fijáis Él estaba a nivel 7 Él no es una prueba Entonces No es un level cap A él le podemos superar El nivel Pero bueno Más que nada Yo creo que el nivel 7 Estaba aquí Más o menos promediado Picotazo Bah Un combate facilito Lo que pasa es que Con el Aaron Estaba todo perdido Que Que luego Resulta que no Pero igual Mejor ¿Qué es esto? Bueno ¿Vamos a vencer o qué? ¿Por qué ahora le hacemos tan poco? Se ha bosteado Pero ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No vamos ¿Eh? Puesto reflejo Claro amigo Es verdad Que me había olvidado Del reflejo Tener reflejo No es mala Cuando tengamos Si tenemos reflejo En algún pokémon Por ejemplo En Medicham Así En Minilard Igual Está bastante bien Derrock nivel 9 Hay que tener cuidado Porque ya 3 niveles más Y derrock Ya no puede participar Vale Vale Este año también Hemos podido disfrutar De un combate formidable Seguro que Atapococo Has encantado Ha tratado increíble Lecita Me lo he pasado en grande Ha sido un combate Del siglo No Del milenio Ha sido un combate excelente Sin duda alguna Atapococo Estará Un gallo Ya lo habéis escuchado El mismísimo El mismísimo Atapococo Ha dado el visto bueno Bueno Lecita Creo que es el momento De hacerte entregar esto La pulsera Por favor Venir a la pulsera Olé Tremenda pulsera Respuesta La super pulsera Z Olé Bien Con ella Podrás extraer Todo el potencial oculto De tus pokémon Hacer Que alcancen Límites Inimaginables El Zenith De su capacidad En pocas palabras El poder Teta Nosotros en los Cajuna Podemos crear Porfirio Asustando Piedras Que si Pesado Hombre Mira el otro El de fondo Ahí Vale O sea Hello El hecho de que Tampococo Te haya obsequiado Con una piedra Brillante Solo puede significar Que Slack Quedó bien O quizás Espero grandes cosas De ti Es como si Estuviese invitando Ah no Este es el Kukui Es como si Si te estuviese invitando A realizar Recorrer En Silar O sea Hello O sea Cada rincón De Alola Cada rincón De Alola O sea Hello Cuatro islas Tiene el archipelago Cuatro Debes recorrer Las cuatro Para completar El recorrido En Silar Esperan Un cien de aventura Hay cuatro Cuatro Qué forma más Sí Qué guay Qué ganas tengo De empezar esta lectura Cuánto texto Tiene este juego ¿Verdad? En una hora No he hecho nada Literalmente Y estoy yendo Bastante rápido Incluso me salto Pasos Y texto Su propósito Es ampliar Tus horizontes A medida que conoces Gente nueva Y supera Tus límites La tradición Que los niños De la región De Alola Esplendan En su aventura El Pokémon A copiar los once años Once años Tenemos en el juego Once Cuidado Once años Y vamos a ir por ahí Así Como que no quiera la cosa Toma Esta otra es para ti Elecita Espero que también Te animes a hacerlo ¿Qué es eso? Amigos Ah Para hacer el recorrido Chular Sí La mejor manera De conocer A todos los rincos De tal Hola Se angeló Se angeló Tío no Más texto No Más texto No Ah Creo que es un poquete Alucinante ¿Verdad? Me gustaría Poder agradecerle Algún día Todo lo que ha hecho Por nebulilla Más Más Ah ¿Ah sí? Venga A mí tú sabes De salvar a vida Y tú también Deberías darle las gracias Además Te dio la piedra brillante Y eso que Que él no es más Que una descono... Que sí Que sí Venga Vámonos Lilia O sea Escapa a nuestro control Y por tu culpa De la invitación No les queda otra Que detenerlo Sin embargo Parece que los habitantes De Alola Son capaces De manipular Ah Madre mía Cuánto De esto Sí Artilugio S Creo que lo han llamado En mi día Una hora muy intensa ¿No crees que eso Nos podría servir? Alola me parece El lugar cada vez Más fascinante Vamos a tocar Sí Perdón Vamos Tengo que seguir investigando Vamos a tocar ¿Qué? Nada Por fin en casa Ya ha tocado el... Ya llevamos media hora ¿Y qué ha sido? Dos combates Tres Cuatro combates Ningún Pokémon derruta Esta vez Pues vaya Ya lo siento Lo que hay Eh... Primer... Primeras episodios Va muy despacio el juego Así que bueno Creo que debería hacerle Un recorrido solar Pon a prueba tu valor Y fuerte Y demuestra a la entrenadora Del Pokémon que estás hecha Bueno Lo hemos pasado genial En el festival Por eso No puedo tenerlo en pie Así que de nada Descansar te he dicho Nada Eh... Mientras Se publica este vídeo Y los comentarios Del anterior Que se ha publicado Ahora Yo entiendo Que habrá comentarios Así que luego Pues ya veré Para... Ponerle nombres A los Pokémon Es que no me dejan Ni guardar la partida Eh... El bueno de Kukui Seguro que está Acomodado el salón ¿Cómo? 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 ¿Blan? ¿Toca en el timbre En tu casa? Y dice ¿Quién será? Si es el bueno de Kukui Seguro que está ya Acomodado en el salón Ya ha entrado en tu casa Si fuera él Entra en tu casa Tranquilo ¿Qué pasa de chill? Esta gente Esta gente Tiene un problema grave Por suerte No es Kukui Porque no está aquí Por lo menos Podría haber guardado La partida ¿Por qué no ha guardado La partida? ¿Por qué he salido? No me he dado cuenta Perdón, perdón El profesor me dijo Eh, Nidia Tráeme Esta nueva Entrenadora Tampoco para meter Nos estará esperando En el laboratorio Venga, vamos Que te muestro Ahora tengo que ir Al laboratorio Ah, claro El apoké Desde abajo Que no la tengo todavía Toma algo de dinero Pero no te lo hagas En tonterías ¿Vale? Me ha dado dinero Vaya, Nidia Qué guapa es tu amiga ¿Y? ¿Y? Siendo una chica ¿Qué quiere decir Con eso, señora? Alola es un lugar fantástico Puedes conocer un montón De gente Encantada de conocerle Me llamo Lilia ¿Qué dices? No, hombre, no Por fin ha llegado el momento Pásalo en grande Junto a tu guío, dude Satcho está de noche En el juego Ya es triste ¿Era atardecer? Tu madre parece Muy simpática Bueno, vamos al laboratorio Cosas Vale, ahora sí Guardamos la partida Espero que os haya gustado Este episodio No ha sido De muchas capturas Porque no ha habido ninguna Pero bueno Combates ha habido Emocion ha habido Casi se me muere un Pokémon El combate contra Tilo Era bastante más difícil De lo que yo pensaba Por suerte No tenía a Aaron Así que Más o menos Controlado bien Así que Nos vemos En un próximo capítulo Adiós 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 Adiós